Música 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 Con alegría enamorado El mayor rancho le dio varias semillas Y el mayor es el cibando Por su hermano y yo de Jesús María Uno que otro más por años Y menciona peregras o familia Y el dame dos va a cuidar Y le doy rezar y un abrazo hasta arriba Música Música Amistades de grandeza Y con las guerras Un poco me llenaron Bombares por donde quiera Pero no sé si algo no cambió de bando Un agente federal Vasco no va a pasar a ti encerrado Pero bueno que la era